El Ministerio de Salud agradeció al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, una donación de medicamentos destinados a reforzar el programa Hambre Cero. Micronutrientes en polvo, vitamina A, sales de rehidratación oral, tabletas de zinc, son algunos de los insumos que UNICEF entregó a las autoridades del Ministerio de Salud. Para nosotros es un grave y problema serio la situación de nutrición de los niños en Guatemala y consideramos que con las acciones y sobre todo el apoyo que estamos recibiendo de diferentes instituciones, no solamente de lo que se ejecuta con el presupuesto que está asignado a salud, vamos a obtener mejores resultados en bien de los niños de la nación. Acabamos de renovar el compromiso por la supervivencia infantil. Esta donación está valorada en más de 300 mil quetzales y reforzar el programa Hambre Cero, beneficiando alrededor de 500 mil niños y niñas en el país. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.